Hola, paso por aquí para comentaros que quedan muy pocos días para que termine la campaña de crowdfunding de Menudo Disco. Deciros que estáis aún a tiempo de ser mecenas del disco y necesitamos el último empujón para poder conseguir el objetivo. Sin más, os deseo unas felices fiestas, besos y brazos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.